Entrando ya en la ciudad de Armenia, capital del Quindío, es sorprendente encontrar este tipo de murales, labrados directamente sobre barrancos por el artista. En las fiestas del café, un espíritu franco y abierto se manifiesta en animados desfiles callejeros, en donde ocupa un lugar preponderante, la famosa belleza de la mujer quindiana. ¡Gracias! Esta es Armenia, símbolo de la culminación de un titánico esfuerzo de arrieros y cultivadores de café, vencedores de grandes dificultades que dieron origen a la llamada leyenda de la colonización antioqueña. Pero no hay que olvidar, ni por un momento, que estas tierras estuvieron habitadas por una cultura que se distinguió en el manejo magistral del arte de la orfebrería, los quimbayas. Aquí, en el Museo Quimbaya, existe una muestra representativa de ese arte ya legendario. Entre otras actividades realizadas por el museo, está la de desarrollar el espíritu artístico y creativo de los niños, moldeando la arcilla. Esta modalidad se ha convertido en una especie de lazo de unión con las antiguas culturas que habitaron esta región y que se refleja también en la habilidad del artesano para representar en barro los elementos de su identidad moderna. Otro aspecto tradicional es el concurrido mercado del plátano en Armenia. Tampoco podemos desligar a Armenia de la música. Son famosos en toda la región los tríos y cuartetos que durante décadas han ofrecido hermosas serenatas en noches tibias llenas de romance. Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia.